que tuvo pues no les traje porque les cuento que ya no tenemos casi que fondos para poder para poder continuar y la buena noticia es de que ya pasé cancelando las bolsas de monocapa los tornillos todo lo que sea utilizado ya está cancelado no vaya a pensar que las van a ir a cobrar la taza me costó 550 como les dije al principio no es una casa de las super buenas super finas pero tampoco es de las tazas que no sirven porque yo en la casa de esas tengo y me han salido muy buenas nosotros en la casa tenemos dos baños y cabal de estas son lo que aquel entonces cuando nosotros pusimos nosotros a mí me costaron 450 hoy pues valen 550 y aquí está su tapadera mira todos los accesorios del tanque vienen aquí abajo y ahí sucesivamente todo viene ahí adentro pero eso por ejemplo hoy seguimos repellando ahorita vamos a seguir repellando para ver si terminamos ahora el repello y mañana continuar a ver que es lo que es lo que es si en caso no terminar así el repello porque ya es tarde ya termina mañana el repello y debería de ponerse a hacer la instalación de los tubos una vez que ya se puede echar tierra compactar y ya pensar en el piso por eso traje eso porque yo sé que lo vas a necesitar antes de antes de echar el piso ahora bien con lo de la puerta doña madera me estaba comentando de que para esta pues casi que les quedó esta puerta no se compró esta puerta es de las que teníamos nosotros tenía y el puerto también está con chapa llave si ese de mi patojo me lo puso ahorita que ya nos habíamos quedado solas y le puso chapa nunca no tenía chapa son de las más seguras verdad si le puso la chapa pero están viendo que con la otra puerta con la otra puerta así no no nos quedó buena es que esa puerta que ustedes tienen aquí es muy chiquita es que ese era para no se les meto es para que entrara una persona desgadita es que esa la tenían ellos cuando estaban sus cocinas ajá es la puertecita esta así en bosta y no nos queda entonces ahorita prácticamente hay que hacer una ma si pero tiene madera si hay unas tablitas ahí de arriba del arco vean esta es una ventana de las dos que hay que poner estas de aquí van ajá es que se puede poner ahí aquí no van a entrar los ladrones no, primero dios que no porque abrir una ventana de estas es bastante bien ay no no es complicado por tanto clavo que llevas en cambio de los ladrones si son un poco más frágiles y la otra hay que hacerla todita pues decía mi hermano poner esa pero se les iba a quedar o o hicieron la ventana de acuerdo al tamaño de esa tiene un centímetro de más aquí para poner esta es un centímetro de más que tiene ahora mira esta más grandota que aquí pero al final están iguales si si mira bien grandota con esta se va a ver bien bonito para frente ajá y lo único es la puerta que no hay la puerta es la que no hay ajá ajá este como pero vos no puedes formar una puerta la puedes hacer como para mandar a cepillar las tablas mi hermano me dijo que me la armaban ah en un ratito medio tal vez tengo tiempo ahí aquí la acá se la armamos si para todos que hay aferro para portar si tiene ahí ah vaya hay sierra si porque eso es lo que a veces se traza cuando uno no tiene la herramienta ajá que bueno ver a doña silvia y a su esposo que están apoyando a doña madea pues es cuando alguien verdad lo necesita y ven el aprecio que ellos le tienen pues que quieren hacer las cosas rápido dijo doña silvia si si ahi hemos estado trabajando al otro lado tambien si es en mi cocina allá al otro lado podemos ver si o eso o eso es pesa hasta cuando ya ven a ver no pero todavía nos falta y nos estuvimos en la mañana ahí ellos allá y nosotros aquí todos si si mi hermano y la cuñada estaban ayudando también y el señor allá presente también ah si pa buenas tardes oh esta es la cocina aquí vamos a hacer mi cocinita aquí va a hacer las mejores comidas doña Maria yo no había visto ese gran espacio que están haciendo aquí y ese era el gran bordo de cuando ustedes vinieron a dejarle sus víveres ahí ajá mira doña madea ese es el gran bordo hasta la mañana fuimos a desarmar la galerita de arriba y por los palos logrando los palos doña Maria yo pensé que esta iba supuestamente que esta iba a ser la cocina no que como uno cocina con leña también y yo no quiero más ni ajá con estufas quiere cuidar lo más que pueda si yo quiero cuidar mi galera oigan es galera no oigan es una casa ya formal si pero para coser sus frijolitos a veces uno se queda sin gas y tiene que cocinar con leña es cierto y sirve para tortear y para coser maíz sirve la leñita y por eso yo le dije a mi hermano yo quiero que me hagas mi galerita le dije yo pero gracias a Dios hay ahí madera y láminas que los hermanos de la iglesia también me regalaron unas láminitas para de las que quitamos del té ajá para hacer mi galera aquí de la cocina ajá que bueno ajá ellos estábamos componiendo de hoy pero como ya llega la hora del almuerzo también deja uno de hacer una cosa para hacer otra cosa ajá pero está bien bonito aquí atrás sí y aquí empezamos a poner la pila también para que no le caiga agua a la pila sí al final va a quedar esto bien bonito va a quedar bien estabilizada su casita sí sí poco a poco ya estaban preparando los patos ya estaban preparando los patos para la inauguración por allá andan los patos todos los ladrones los ladrones nos ayudaron con un poco ¿qué le robaron? yo pensé que nos robaban pollos por aquí doña madre ¿qué le llevaron sus animalitos? nos llevaron como 6 pollos a mi mamá también le llevaron ay Dios mío ella los dejaron en jaula y ahí se los dieron hasta acá más fácil sí pues no les tocó quedar sin animal cuando era conmigo si hasta sillita pusieron para subirse ¿qué le robaron? ni hasta sus mismas sillas se ocuparon para llevarse sus pollos es que una silla vieja que teníamos nosotros afuera buenas tardes sí, miren está bonito aquí para su cocinita sí, aquí es que pensábamos ponerla ahí al frente pero me dice me dice la lórica ay no mamá ahí tapas la vista a la casa qué bien ella le gusta ah sí, ella le gusta me dice mejor aquí atrás ahí enfrente pueden sembrar sus flores sí a las patojas les gustan las flores ella ni en la que deja le gustan las flores ajá pues miren que qué bonito esto entonces por qué no no consigue las tablas mejor y si las hay que mandarlas a cepillar creo que cobran un quetzal por el pie sí, de verdad y si él le hace el arma eso le vamos a pagar la hechura a él vaya yo estoy haciendo ahí si me hacía a favor de irla se dejaron del muchacho porque ¿por qué? se pilla porque entonces si lo dejamos de despedir gracias a dios aquí hasta la puerta ya ya les dan frente está muy bonito chulada está quedando aquí como el albañil es el esposo no puede regañar al ayudante si no se le va se le va no le doy comida no le doy comida una semana más lo castiga vea que don Víctor no tiene que regañar al ayudante no porque se pega ay Dios don Víctor si es así no 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 se no 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 hay alegría no se ríe les quiero comentar que esta pared esta tiene repello pero es repello de hace cuantos años entonces lo que se está haciendo es lo mismo que viene de ella ella le viene dando una untadita así oito para que se mire todo blanquito y ya no se vaya a ver a todo es que esta pared solo así se ve bien feo es como este esta pared pues ha estado expuesta al agua al polvo ajá si hay que azotar ajá esta era la espalda ajá sí pero ahora ya no este va a ser lo de adentro ¿verdad? lo único que sí van a tener un poquito de cuidado es con esto ajá van a venir de noche se puede quebrar uno con se tienen que acostumbrar con luz mira sí sí se acostumbra a uno y para que no estén saliendo hasta allá y entren aquí y es que se nos va a hacer la puerta ajá aunque tal vez no hubiera habido tanta necesidad porque pero como ella quiere estar más cerca de su mamá o no que venga la ¿cómo se llama ella? doña margarita oye margarita los cruces ahí porque ya no tienen que salir como el puerto el puerto el puerto el de ellos tienen otras cositas ahí siempre ahí les va a quedar a ellos sí 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 solo van a sacar otras cositas más para acá para que no estén muy apretadas como yo mi mesa pues donde comemos no la tengo usando ahorita porque no cabe no hay espacio ajá por allá ya la tengo abandonada mi mesa ya hace falta hace falta le digo yo a las patojas que no no cabemos hay una mesita chiquita que tenemos le digo muy juntos le digo o sea que entonces ustedes van a hacer ustedes van a hacer este otro lado para allá así doña Silvia así doña Silvia que hoy como doña María ya va a tener su mesa va a poder venir usted a visitarla para que no se pita el pollo a la hora del almuerzo a la hora del almuerzo bueno vamos a a quedar así entonces ya les hemos compartido como está este trabajo acá y esperamos en Dios verdad Dios prueba para continuar con el piso y y terminando porque gracias a ella poco falta si hay cualquier persona que quisiera apoyar a llamadea pues ahí nos puede llamar a nuestro número que es el 32 24 41 23 o si alguien quisiera mandar una ayuda con comida o algo para la inauguración ¿qué piensan hacer para la inauguración? pues si sería hacer un servicio verdad más o menos gracias a Dios por esto que se está haciendo hay personas también nos van a ayudar nos van a ayudar nos van a ayudar ajá bueno entonces ahí amigos ya saben si alguien quisiera apoyar en algo ahí pues será bienvenido y de parte de Dios pues será la recompensa entonces pasen buena tarde a todos y nos vemos ahí cuando ya Dios prueba y estemos aquí echando el piso que será un logro más bendiciones para todos a las toques sí, adiós